Víctora contra el Deportivo Víctora contra el Deportivo, habéis tenido que remontar el partido, ¿cuáles son las valoraciones que haces? Bueno, pues que hemos conseguido revertir la racha, que veníamos de una racha un poco mala y encima contra un equipazo como el Deport, remontando como tú dices, así que todas las valoraciones que hago son positivas. Como tú bien dices, venís de una racha bastante mala, venís sin ganar los cuatro últimos partidos. ¿Cuál ha sido la clave hoy? Bueno, a ver, venimos de ganar luego, de perder los últimos cuatro, pero de verdad que uno contra el Levante, otro contra el Barça. Agüelvamos un poco mermadas por las bajas. Es verdad que puedes perder, pero era importante coger una dinámica positiva y bueno, lo hemos conseguido y ya te digo, contra algún rival como el Deport, que está haciendo una temporada buenísima. Bueno, habéis empezado este partido perdiendo, luego habéis remontado en la segunda parte. ¿Cuál ha sido el cambio entre una parte y otra? Bueno, yo creo que estábamos controlando bien el partido, lo único que, bueno, hemos tenido un pequeño ajuste defensivo y ya se ha adelantado. Creo que nos ha ayudado mucho empatar rápido y bueno, luego hemos seguido con el plan que teníamos. A ellas les ha costado mucho atacarnos y bueno, nosotras hemos aprovechado las que hemos tenido. Como bien dices, les ha costado atacaros, apenas han tenido ocasiones. Habéis tenido una muy buena defensa durante todo el partido. Sí, bueno, durante toda la temporada realmente, porque creemos que todos los puntos y todo el trabajo es en base a eso y en base a, bueno, pues luego a gente que marque la diferencia como Seila o Ori y bueno, de momento nos está saliendo bien. Sí, bueno, tal vez llevamos una carga de partidos y nos quedan otros por delante, pero bueno, nosotras intentamos jugar los 90 minutos al mismo ritmo. Lo hemos intentado y a lo mejor en algunos tramos de partido se baja el ritmo, pero intentamos estar siempre al 100%. Se ha escuchado como vuestro entrenador os gritaba que os hablarais entre vosotras. ¿Ha faltado comunicación en el partido de hoy? Tal vez, tal vez un poco, pero bueno, son órdenes del banquillo para corregirnos y bueno, nosotras intentamos hacerlo lo mejor posible. El partido de hoy no ha sido favorable para vosotras y no habéis tenido especialmente suerte. No sé si suerte o no, pero bueno, tampoco hemos generado ocasiones como para hacer gols, hemos tenido un par de palos, pero al final ellas nos han tapado bien y es lo que hay. En el descanso hemos hablado entre nosotras que estábamos bien en el partido, que no nos podíamos venir abajo y que siguiendo el planteamiento que tenemos, fuertes en defensa y luego con balón, con confianza, podríamos tener ocasiones y así ha sido y bueno, materializarlas y hacer goles que es muy importante, que es lo que en estos últimos partidos teníamos ocasiones, pero no hemos conseguido meterlas y hoy, sin embargo, sí que lo hemos metido y por eso nos llevamos la victoria. Tu compañera nos ha destacado que la defensa está siendo clave durante toda esta temporada, aparte del partido de hoy. Sí, bueno, nuestro trabajo se basa en tener un bloque muy junto, desde la delantera hasta la última defensa y la portera, en estar muy juntas, en ser muy fuertes ahí, ser contundentes, hacernos muchas ayudas entre nosotras y bueno, defender nuestra portería, que es como nuestro tesoro y en función de eso, si nos hacen pocos goles, sabemos que luego tenemos dinamita arriba, tenemos buenas futbolistas que pueden marcar la diferencia y así ha sido hoy. Bueno, yo considero que mi equipo es fuerte en todas las posiciones y como te dije, fue un descuido, a cualquiera lo puede pasar y lo importante fue que lo guerreamos todo el partido y nada, seguir trabajando para el siguiente. Hemos visto que el único gol ha sido el que has marcado tú y encima ibas sola. Bueno, los cornes no los habéis sabido aprovechar, hoy no ha habido peligro en los balones parados. Bueno, no todos los partidos son iguales, hoy no se nos dio la oportunidad de marcar en cornes y nada, seguir luchando para los próximos partidos. He escuchado como tu entrenador Manu gritaba, hablad, ¿os ha faltado comunicación en el partido de hoy? Bueno, nos han faltado muchas cosas, tenemos que tomar en cuenta también las indicaciones que nos dice el míster y nada, ahora levantar cabeza y seguir pensando en los próximos partidos. ¿No habéis tenido suerte en la segunda parte? ¿El balón daba en el palo y no conseguía entrar? Sí, bueno, nos faltó un poco de suerte, tuvimos varias ocasiones y no pudimos concretar. También esto pasa en todos los partidos y son cosas que pasan. Pues muchas gracias y suerte para el próximo. Muchas gracias a ustedes. Gracias.